¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos, un sujeto de pruebas perfecto, más vale calidad que cantidad, donante de sangre y sangre de rechupete en V-Racing. Para conseguir los logros o trofeos tendremos que alimentar un prisionero con gachas radiantes y hacer que la calidad de su sangre aumente al 100%, atraer a un ser humano con una calidad de la sangre del 100%, extraerle la sangre a un prisionero y beber sangre de una fuente con una calidad de la sangre del 100% respectivamente. El primer paso es avanzar en la historia hasta derrotar al jefe, Angram, el purificador, para conseguir las gachas radiantes, que es lo último que nos hará falta para conseguir los 4 logros o trofeos. El segundo paso será crear en el castillo una celda de la cárcel, la mesa de alquimia y en ella creamos un invocatardeceres. ¡Gracias! 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 El tercer paso es jugar con normalidad y usar la habilidad sed de sangre para poder ver la sangre de todos los humanos. El objetivo es encontrar un humano que tenga una calidad de sangre de al menos el 80% y cuanto más se acerca al 99% mejor. Cuando le veamos usamos la habilidad dominar humano y después usamos el invocatardeceres para mandarlo a la celda del castillo. ¡Gracias! El secreto del mundo sanguente habéis en mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cuarto paso es ir a la celda y alimentar al preso con gachas radiantes hasta que su sangre llegue al 100% para conseguir el logro trofeo, un sujeto de pruebas perfecto. Cada vez que le demos de comer la calidad de la sangre le subirá un 1 o un 2%, pero hay un 35% de probabilidades de que se transforme en monstruo. En el caso de que la calidad de la sangre aumente guardamos la partida, volvemos a entrar y repetimos. En caso de que se transforme en monstruo cerramos rápidamente el juego, volvemos a entrar y repetimos. El quinto paso es activar la habilidad dominar humano, ir a la celda, mantener pulsado triángulo para subyugarlo y nos seguirá de nuevo. Al hacerlo conseguiremos el logro trofeo, más vale calidad que cantidad. El sexto paso será volver a la celda para encarcelarle de nuevo y elegimos la opción poción de sangre para matarle y convertirle en una poción para conseguir el logro trofeo donante de sangre. Finalmente nos bebemos esa poción para conseguir el logro trofeo sangre de rechupete. Relunto a la celda que se transforma en monstruo perché se transforma en monstruo trofeo delavoir de 뜨거je. ¡Gracias!